J.K.B. Banda Gangrena ¿Cuántas veces has pasado preguntándote si se cumplirá lo que soñabas ayer cuando eras niño? ¿Cuántas veces has pasado esa pregunta por tu mente y cuántas contestada? ¿Por qué tienes que obedecer lo que está impuesto niño necio? No tienes que ser un buen cordero dentro del rebaño No tienes que vivir una vida que no es tuya Eso duele y te flagela con el paso de los días Aumentan tus dudas ¿Por qué tienes que seguir una vida tan ruda, tan cerrada? Donde premian las malas acciones y buenas castigadas Donde ya nada tiene sentido, la justicia es injusticia Las malas acciones reconfortantes las encuentras Los libros pa'l carajo y armas de regalo Reina la ignorancia y quien tiene un arma larga Los juegos de niños están olvidados en el pasillo Ahora los niños juegan a ser grandes Adultos ríen y te aplauden ¿Dónde quedó la libertad de elecciones? Donde dibujabas lo que dictaba tu corazón Ahora tienes que estudiar algo que no te gusta En el peor de los casos Tener que robar donde los niños se encargan de matar Adultos y cubren el maltrato Resultado de violencia intrafamiliar Donde tienes que trabajar o robar Para poder soñar y después vomitar La desesperación crece con el paso de los días En el trabajo payasos con altos cargos Donde si no eres un lápiz culo No te dejan subir el escalón Te esclavizan con un sueldo Y solo queda soñar Y esto duele, te castiga con el paso de los días Aumentan las dudas y las falacias Solo queda dejar de soñar Porque apagan tu espíritu Te vuelves de metal Y tu corazón dejó de funcionar Devuelves el cáncer para la humanidad Te se encargó de enfermar Tu mente, corazón y alma Ya no queda nada de ese niño que soñaba Y solo quedan sus lágrimas apagadas Un arma larga que está cargada Aumenta la psicosis con el paso de los días El niño dejó de soñar La humanidad se encargó de quebrar Enferma su corazón Ese niño bueno hace justicia Por su propia mano Y sus flechorías resuenan Por las tardes Ese niño dejó de soñar Ahora se encarga de fumar y matar Ya no le queda nada Y su vida se acorta a la mecha Ya está por acapar y explotar